¿Qué es lo que se va a ganar la persona que gana este reto? Miren esto, miren La locura ¿Dónde está la bruja? ¿Cómo que así no? 4 Plus One Hola familia virtual Bienvenidos a nuestro canal Somos 4 Plus One Gracias por estar aquí En el video de hoy le tenemos un reto Super divertido, vamos a aprovechar Esta casa y sus 3 niveles Para jugar un juego de las escondidas Pero Eso no es todo Tenemos una sorpresa para la persona que gane este reto ¿Qué es lo que se va a ganar la persona que gane este reto? ¡Mis dólares! Maggie, ¿tú vas a participar en este reto? Sí, yo quiero participar Yo quiero mucho dinero Esto será bien sencillo amigos Cada uno de ellos tendrá que esconderse Y yo tengo que buscarlo Pero para yo ganarme los mil dólares Tengo que encontrarte a ti A Lorenzo A Daniela Papá El dinero será del ganador Dime Pero Si tú pierdes Te tengo un castigo ¿Qué tú no te imaginas? El castigo es no ganarme esos mil dólares obviamente Tengo otro castigo para ti No me estés inventando Voy a llenar la bañadera de hielo No, no, no Y me vas a tener que meter ahí Así que trata de encontrarnos Porque si no ¿Pero por qué? Si ya con perder los mil dólares es suficiente Para que sea más divertido Bueno, ustedes ya tienen en sus manos las cámaras que van a estar grabando la experiencia Yo Para ser honesto No me voy a quedar dentro de la casa Porque si no fuera toda una falsedad Voy a salir Y en el momento que yo abra esta puerta Ustedes van a tener que salir corriendo Y voy a contar solo hasta 20 ¿Entendieron? ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Cinco! Escuchen eso amigos Escuchen que Que día Que belleza Amigos Ahora mismo estoy en el mismo Mira Yo voy a ir a este clóset aquí A este de aquí mismo Mira Ok Super dorm Y mira Hay una pila de cosas O si yo puedo ir atrás de esas cosas Vamos Pero no hay luz aquí dentro No se ve nada ¡Ay! ¡Ready or not! ¡Ay no! ¡No me dio! ¡Es Paul! ¡Tengo miedo! ¡Es su papá! Tengo ropa aquí Y la voy a poner arriba Y me voy a meter aquí abajo Voy a bajar un poquito la luz Tú fuiste la primera en perder ¿Por qué no te escondiste? Tú dijiste que querías participar en este reto Miren cómo está esta sala todavía amigos En esta sala es donde supuestamente iba a estar el sofá que teníamos ahí en Miami Pero cuando recogimos la mudanza Estaba todo podrido Todo lleno de moho Pero bueno Eso es un cuento Para otro día Vamos a buscar a mamá Lorenzo Y Daniela No creo que estén en esta sala Porque esta sala Mamá no permite ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Quién ustedes creen que va a ganar este reto? Comenten ahora mismo Si creen que Lorenzo Daniela O mamá O por supuesto Los team papá Son los que van a salir aquí Victoriosos ¿Hay alguien atrás de esa puerta? No veo a nadie Este es el laundry Miren qué reguero amigos Todavía estamos lavando toda la ropa de la mudanza Que estaba empapada dentro del trailer Aquí no hay nadie Definitivamente pensé que ahí en el laundry Iba a haber una persona escondida Porque ese lugar es súper oscuro Pero no Un big feo Bueno Creo yo Que examiné bastante bien este primer piso Me queda subir a donde están los puertos O bajar al basement ¿Qué ustedes creen que debería hacer primero? ¿Bajar o subir? ¿Baja? Vamos ¿Qué ustedes creen amigo? Papá me va a encontrar Yo me puse toda esta ropa arriba Yo tengo mucho miedo Yo no sé si puedo ganar Pero ¡Pinta tierra! Mientras estoy bajando Recuerden suscribirse a nuestro canal Si les gusta nuestro contenido ¡Hello! ¿Hay alguien aquí abajo? ¿Alguien por aquí en este basement escondido? ¿Quién está por aquí? No hay nadie Yo sé que detrás de esta puerta debe haber alguien Tampoco Yo creo que nadie se escondería detrás de ese closet Vean cómo está eso Súper oscuro Súper oscuro Miren para allá Déjame encender Para allá adentro Está el sótano de la casa En realidad Miren eso Yo sé que ahí no se va a meter nadie Porque la única persona Que se atrevería a esconderse ahí Soy yo Y yo no tengo que esconderme Yo tengo que buscar a las personas aquí Papaya chiquillos Bueno oficialmente He buscado en el sótano de la casa El primer piso En el segundo Donde está la cocina La sala y el comedor Y no encontré a nadie Eso significa Que Lorenzo Mamá y Daniela Tienen que estar en el último piso Yo necesito ganar este challenge Y coger todo de su dinero Paso por aquí No me dejo Vamos a buscar No tengo miedo Voy a salir de aquí Hay muchas arañas Lo malo de estos amigos De estos pisos de madera Es que ellos pueden escuchar mis pasos Eso es papá Eso es papá Cuatro de Daniela Cuarto de Lorenzo Primero voy a enfocarme Encontrar a mamá Y yo sé que mamá debe estar En nuestro cuarto Las luces están un poquito apagadas ¿Por qué serán? Miren que reero de ropa ¿Habrá alguien en el baño? Nadie por acá Los clóset Definitivamente Tiene que haber alguien en el clóset No hay nadie aquí ¿Qué? Yo definitivamente Pensé que iba a encontrar a alguien En este cuarto de mamá y de papá ¿Dónde están ellos? Esta casa está un poquitico grande Pero tampoco hay tantos lugares Así que solo Para esconderse El cuarto de mamá y de papá Ya quedó registrado Vamos ahora Por el cuarto de Lorenzo ¿Dónde estarán mamá Lorenzo y Daniela? Papá estaba aquí Pero estaba Dios mío Dios mío Ellos no están detrás de las cortinas Miren ¿Dónde pueden estar? No pueden estar debajo de esa cama tampoco Tienen que estar en el clóset Alguien tiene que estar aquí Ya me estoy preocupando Ay, es papá Es papá Registra aquí arriba En el tercer piso El cuarto de mamá y papá El cuarto de Lorenzo Vamos ahora a ver Si están en el cuarto de Daniela Alguien tiene que estar en este cuarto Es imposible Que todos estén juntos en otro lugar Y que aquí no haya nadie Ese clóset se ve un poquito sospechoso Porque miren como está la puerta Media abierta ¿Quién ustedes creen que sea? ¿Qué? Ya llevamos 10 minutos en este reto Ni que estuviera yo buscando Afuera por toda la casa O en un supermercado Como cuando hicimos este reto De las escondidas En esa cama de Daniela Debe haber alguien escondido Panda Te veo un poquito sospechoso ¿Tú crees que alguien esté por acá? Yo sé que alguien Tiene que estar aquí abajo De la cama de Daniela ¿Tampoco? Oh my god Por lo que veo Soy pésimo buscando A las personas a las escondidas Espero que ninguna vez En mi vida Dependa de mí Salvarme para encontrar a alguien Porque horrible soy Bueno amigos Papá está bien Tampoco había nadie Subí al último piso de la casa Y en tres cuartos ya No he encontrado a nadie Ese baño es pequeñito Déjenme ver aquí La luz está apagada Eso es señal de que alguien Se escondió por acá Vamos a encender la luz Para poder ver El papá ¿Quién estará en este clóset? ¿Qué? Oh my god Oh my god Es un papá Amigo yo pensé definitivamente Contrar a alguien En este clóset Pero tampoco Esto significa que me queda Un solo lugar Para buscar en toda la casa Y es el cuarto De los huéspedes ¿Dónde está la luz? Aquí tiene que haber alguien Aquí tiene ¿Qué? En el cuarto de huéspedes ¿Entonces? Aquí no hay nadie Amigos he buscado por toda la casa Toda la casa Todos los cuartos Y no encontraba a nadie Y yo les dije a ellos Que una regla era No se podía salir de la casa Aquí no entiendo ¿Dónde está? Que bobo ¿Cómo no voy a buscar ahí? El garaje Subí sin revisar el garaje Definitivamente Comerse de ver Oh my god Oh my god No nos vio ¿Tú crees que alguien Esté escondido en el garaje? Daniela Hola, papá Sí, Dios No me vio Voy a cambiar No voy a hacer que regrese Y se ponga a buscar ahí En ese reino Yo también Amigo también Cuanto Uy, la luz está prendida Eso significa que alguien Entró para acá Pero miren esto Reguero Amigo Miren, miren esto Cómo está Todas esas cosas Son las cosas De nuestra mudanza Que todavía estamos organizando Y viendo Qué es lo que sirve Y qué es lo que no Porque todo estaba mojado La voy a meter en el cuarto Ok, voy a ir en mi cuarto Oh no Ay, ay, ay La voy a meter aquí en el closet Porque ella buscó aquí en el closet He buscado por toda la casa Fíjense que estoy hasta sudando Y no he encontrado a nadie Yo no voy a meterme En la bañera Llena de hielo Así que tengo que encontrar A los tres Para ganarme esos mil dólares Papá, ¿encontró a alguien? ¿Hay alguien aquí? Si contestas y gano Te voy a dar Doscientos dólares Papá, ¿encontró a nadie? Papá, ¿encontró a nadie? ¿No te gusta la oferta? Trescientos dólares Si contestas aquí Y yo gano los mil dólares Los comparto contigo Qué locura No tengo la menor idea Donde están escondidos, amigos Este reto Para mí hasta ahora Ha sido un fail completo Yo pensé que iba a encontrarlos Y no solamente encontrarlos a todos Sino encontrarlos súper rápido No sé por dónde Empecé a buscar de nuevo Tú eres mi perrita Linda del alma Sabes dónde están escondidos Dimos que sea alguien Amigos, si ustedes creen Que voy a encontrar a alguien Ahora mismo Dale like a este video Y recuerda suscribirte A nuestro canal Para más videos divertidos Como este Oh, espérate Que ese clóset No lo he revisado Alguien tiene que estar ahí, amigos Es imposible Que no haya nadie ahí No entiendo Donde ellos se han escondido Voy a compartir La mitad de dinero Con ustedes Piénsenlo bien La mitad de dinero La mitad No, yo quiero Todo No busqué abajo de la cama Cuando viene el puerto Alguien tiene que estar aquí abajo ¿Qué cosa es? ¿Pero qué es esto? Oye, de verdad Que se escondieron bien Porque no los encuentro No sé dónde buscar Oh, espérate, espérate Espérate, espérate Que vi un movimiento aquí ¿Quién está ahí? Danielita Hola, mi amor Al fin encontré a alguien ¡Qué difícil! No pensé que te iba a encontrar No, papá Puede demostrar que ¿Quieres un segundo chance? Sí ¿Qué ustedes creen? Daniela fue la primera persona Que encontré Debería darle una segunda oportunidad ¿Sí o no? ¿Sí? Pero Danielita Para darte una segunda oportunidad Es bien sencillo Tienes que compartir La mitad del dinero Con las otras personas Si ganas Al final Ok ¿Sí? Sí Bueno, me voy a ir de este piso Para que te vuelvas a esconder ¿Lista? Sí Mamá Lorenzo Si ustedes me están mirando Ustedes no van a tener La misma oportunidad No voy a dar más oportunidades En este juego Estoy aquí de nuevo Alguien tiene que estar en el basement Espero que papá no me encuentre Tengo que hacer pipi Tengo que hacer pipi Y después me... Dios mío Ay El basement es demasiado grande Como para que nadie Deje de esconderse Aquí ¿Sabes qué? No busqué atrás de los sofás Cuando vine anteriormente Ni allá Pero no hay nadie aquí A mi nocio iba a llegar Atrás de los sofás Pero no sé ¡Bum! ¡No me encontraste! No me imaginé Que estaba detrás De ese closet Muy bien Era la primera persona Que encontré Bueno, la segunda Porque Daniela fue la primera Pero por ser la primera Le di una segunda oportunidad ¿Tú te crees que lo que va aquí? En este closet en el baño Regresé a este último piso arriba Para encontrar a Daniela Porque sé que ella debe estar aquí ¿Dónde se habrá sentido? Estará debajo de la cama ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te encontré, mi chiquitica! Ya son dos personas que he encontrado Me falta tres Para ganarme los mil dólares Y no tener que meterme en la bañera Llena de hielo Pero el problema es que no tengo la menor idea ¿Dónde está mamá? Busqué en el segundo piso Sabemos que no está en el segundo piso Y ahí encontré a Daniela Busqué en este piso aquí Y la única persona que encontré Fue a Daniela ¿Tú sabes dónde está mamá? Sí, pero no voy a decir Vamos a estar aquí en el segundo piso Aquí está el segundo piso ¡Oh no! Parece que mamá estaba preparando Esta bañera llena de hielo Yo tengo que encontrarla, amigos Porque yo no voy a meterme ahí ¡No, no, no! Eso tiene que ser un castigo horrible Yo tengo que ganar para no sentarme en esa bañera ¿Tú sabes dónde está mamá? ¿Dónde? No, yo busqué ahí en ese closet y no la vi ¿Mamá? Ella no está ahí, Daniela La verdad es que no tengo la menor idea de dónde puede estar mamá, amigos Ya estoy a punto de rendirme Porque he buscado por toda la casa Literalmente he registrado Cada metro Cada centímetro De nuestra casa Y no encuentro a mamá No quiero que papá me encuentre Porque de verdad que estoy súper incómodo Miren esto Miren esto Ya me duele la columna Me duele los pies Miren esto Miren Ay, ojalá se rindó Y no está tan poco Si yo revisé todo bien aquí De verdad que he buscado por toda la casa Y no veo dónde puede estar mamá Ay, a dónde hay los pies Voy a tener que salir ¡Mamá! Ella no cabe en uno de estos estantes Es imposible Me rindo amigos Oficialmente Me voy a rendir en este reto Y voy a tener que meterme dentro de la bañera Con hielo Porque de verdad que no tengo la menor idea ¿Dónde se escondió mamá? Voy a salir de aquí Porque ya no puedo más Lorenzo Me rindo en este reto Daniela, ¿dónde estás? Ay, esto está súper incómodo Miren esto Me rindo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá rindo! ¡Llamé! ¡Me rindo! Puedes salir de donde quiera que estés ¡Llamé! ¡Ya! ¡Ey! Espera, espera, espera ¡Ay, qué! ¡No estás ahí arriba! No, 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 no Después me metí en ese clóset del baño abajo Que me duele la columna Te escondiste ahí Yo sabía que ese escondiste del clóset Era súper bueno Por eso busqué ahí primero ¡No! ¡Ay, qué buena estrategia la de mamá Para ganar este reto, amigos! ¡Ella es! Ella estuvo saltando De cuarto en cuarto Ella sabía que tenía que ser así Que imposible Estar en un mismo lugar Todo el tiempo ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡What! Mamá Oficialmente Eres la ganadora ¡Mil dólares! Pero mira, vamos a ser honestos Vamos a ser honestos Danielita Lorenzo Deberíamos estar súper contentos Con mamá Porque Ella se merece ganar este reto Papá, ¿sabes que me voy a comprar con esto? Me voy a comprar un buró Bien lindo Con un librero Y una computadora No, no me va a dar para tanto, ¿no? Para por lo menos hacer lo que te gusta Que es editar y crear videos divertidos Para nuestros amigos Que nos ven en sus casas Bueno, ahí lo tienen Espero que hayan disfrutado de este video ¿Qué? Hay que despedirse a los amigos No, despedirme Hay que meterte en esa bañadera Que yo tengo preparada ahí con hielo Ahí vamos a meter a papá Por perdedor Porque no me pudo encontrar Bueno amigos No me queda de otra Que meterme en la bañera Llena de hielo Perdí Es lo que toca No, pero así no ¿Cómo que así no? Tienes que cambiarte de ropa Pero si yo estoy ¿Yo no puedo meterme así en el hielo? No Esto no, no, no Ustedes me están haciendo trampa ahora No ¿Y ahora? Ahora sí, papá Vamos Hora de entrar a ese Deme fuerza, deme fuerza Amigos, deme fuerza No, papá No, papá Yo creo que este es el peor castigo Que me ha dado a mi vida Papá, no Mamá, ¿qué se lo ocurrió esto? No voy a poder meterme, mamá Claro que puedes, papá Pero no voy Que frío Tú lo veo que desastiga mi vida Papá Oye, que frío Me ha reído primero Me ha reído, me ha reído No puedes ir nada Amigo Venga, próximo reto Esto es lo que he hecho, mi vida Gracias por vernos 4 plus 1 Out